tenemos aquí a Hanna Borboleta, bienvenida, ella es partera, y qué padre poder rescatar esta tradición tan nuestra, y que nos expliques qué es una partera. ¿Qué es una partera? Muchísimas gracias por la invitación, yo soy Hanna, yo soy partera en Morada Violeta, y bueno, nosotras somos parteras y nosotras somos las expertas en los procesos saludables de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Quiere decir que un 85% de las mujeres de cualquier población se puede atender con partera en parto, en un papaniculado, en la menopausia, en la menstruación, o sea, nosotras acompañamos todo ese proceso. Ok, y ¿cuál es la importancia y cuáles son los retos que se enfrentan las parteras hoy en día? La importancia de la partería es que nosotras acompañamos los procesos saludables, entonces la partería es el único modelo de salud que baja la tasa de intervenciones en los procesos de las mujeres, baja la tasa de cesárea, que en México está altísima, y baja la violencia obstétrica, entonces, y no tampoco tiene, no tiene riesgos conocidos, entonces quiere decir que es un modelo óptimo para la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sin embargo, el gobierno no le está prestando la atención que debería. Ok, entonces con esto no queremos decir que dejemos de un lado a la medicina tradicional, simplemente son opciones que podemos tomar las mujeres a la hora de nuestra salud reproductiva, ¿no? Exacto, y eso debería ser la salud, la opción, perdón, para todas las mujeres, como en Inglaterra, que si tú eres una mujer sana, tú vas con partera, si tú eres una mujer con patologías, tú vas con un ginecobstetra que ve patologías, la partera ve lo sano. Gracias. 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 Gracias.